Es viernes de postres sin recetas y el día de hoy me voy con una receta que va a ser para ustedes realmente increíble porque muchos amigos me llaman y me dicen tú Julio necesitamos un postre que puedas hacer en tres minutos que no te compliques la vida si no sabes cocinar pero que sea una real delicia así que el día de hoy vamos a hacer una quesadilla de leche condensada así es bienvenidos esto es viernes de postres sin receta este es un postre tan fácil y tan rápido que ustedes pueden estar viendo televisión y solo en el corte comercial van corriendo a la cocina y esto es lo que van a hacer van a tomar una de estas tortillas de harina y miren voy a poner un poquito de mantequilla en una sartén nada más porque lo que vamos a hacer es dorar así que allí va la tortilla mientras ella se va dorando vamos a poner un poco de queso mozzarella por encima obviamente ya les digo que ustedes pueden quitar o poner cualquier ingrediente nosotros las preparamos a veces aquí en casa con queso sin queso pero obviamente como hoy le llamamos quesadilla necesitamos tener buen quesito allí listo recuerden que ustedes pueden cambiar el relleno por arequipe poner fresas o chocolate o lo que ustedes quieran simplemente lo que vamos a hacer es aprovechar esta tortilla para preparar un plato dulce muy rápido muy sencillo y que le va a hacer la locura acuérdense de mí lo que vamos a hacer es taparla un momentico para que se derrita más rápido el queso y estamos pendientes mirando cuando ya vemos que el queso se ha derretido de esta manera y que está un poco doradita por debajo nuestra tortilla vamos a empezar a armar que vamos a poner allí vamos a poner banano yo ya lo corté en pedacitos en rodajitas para poderlo poner muy bien sobre toda esta estructura que va a ser el centro y el relleno de nuestra quesadilla y ahora voy con un buen chorrito de leche condensada y a esta leche condensada voy a ponerle encima un poquito de canela que eso es lo que le va a dar un sabor realmente increíble y ahora simplemente lo que vamos a hacer es doblar nuestra quesadilla vamos a doblarla muy bien y así es como debe quedarnos que quede doradita ya en este punto inmediatamente la podemos sacar este postrecito me encanta porque miren quedó crocante escuchen crocantico quedó por fuera por dentro se ve bien jugosito mirenlo rápido esto fue prácticamente ensamblar y les voy a decir algo esto lo pueden preparar en el microondas mi hija Camila lo hace todo el tiempo allí mete la tortilla la dobla pone el queso pone arequipe a veces pone a veces leche condensada bananito a veces fresa y logro un postrecito muy similar yo lo que quería en todo caso era tener esta capita crocante porque cuando se hace en el microondas pues por supuesto no alcanzamos esa crocancia que vamos a hacer en este momento chorrito de leche condensada por encima para decorar también miren que bonito por supuesto vamos a poner allí un poquito más de banano ahora voy a poner por encima un poquito de azúcar pulverizada en todo el plato de mi familia colombina también miren esto como se va viendo de bonito y vamos a darle el último toque nuevamente un poquito de canela hey así de fácil tenemos un postre sin receta para que te complicas la vida sin comer así y cocinar así es una delicia total señores y señoras damas y caballeros me vais a amar por esto